Hola que tal a todos como estan? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una aventura que vamos a vivir hoy en el Euro Truck Simulator 2 Y regresamos a las carreteras colombianas, si señores y bueno antes de empezar quiero enviar un saludo a Luis Orozco A Drax, a Cesar Olacio Valencia, a Edwin Cáceres, a JL Gameplays, a John Cometa y a Walter 007 Y bueno ahora si vamonos a la parte de la carga, es un camion que pues fue recomendado por Walter 007 Y pues aqui lo traigo amigo vean aca tenemos el Peterbilt 351 Y vamos a la parte de la carga que traemos un trailer bastante alto y bastante largo Si esta como algo largo 26 toneladas de plátano 26 toneladas de plátano traemos es un trailer container Vean nada mas esta bastante interesante vamos a observarlo mejor con camara cero para que lo puedan ver mejor Vean aca por aca traemos como una parrilla protectora, si vean aca traemos la parrilla protectora Y pues aca llevamos 26 toneladas de puros plátanos, nada mas y nada menos Y para estas 26 toneladas que traemos, traemos el Peterbilt 351 como ya lo habia mencionado Es un camion recomendado, con un motor de 480 caballos de fuerza con una caja de cambios de 18 velocidades Esta perfecto, por aqui tenemos filtros de aire, vean nada mas los exhaustos, el alerón que pues bueno Ahi ya esta algo viejo, algo, si algo viejo, vean ahi lo tenemos Por aca otro filtro de aire, por aca tenemos las bocinas Ahi lo podemos escuchar y vamonos a la parte de adentro, vamonos al interior del vehiculo Vean aca nada mas traemos las revoluciones, no puedo acercarlo pero si lo alcanzan a ver Ahi esta mil revoluciones, dos mil y hasta tres mil tienen Por aca tenemos la velocidad y pues bueno estos tacómetros que deben de servir ahi para alguna cosa Para medir el aceite, si vamos bien de aire en las llantas, en la bateria, en fin Muchas cosas que nos sirven, por aca traemos el radio de comunicacion Por aca ahi abajo tenemos el radio FM Pues aca traemos la ropa, la ropa por si necesitamos cambiarnos Y vean aca nos podemos tambien ir de copilotos Alla va el conductor y pues nosotros nos podemos ir de copilotos Vean el dormitorio, es un dormitorio que pues bueno no tiene mucho espacio Pero si es bastante comodo y bastante calientico Para cuando me acuesto a dormir por ahi en la carretera Y cuando esta lloviendo la verdad que es muy bueno dormir ahi Pues me parece bastante comodo y vean es que ahi se alcanza a notar que el dormitorio es bastante pequeño Vamos a escuchar estos 480 caballos de fuerza Y vamos a ver a continuacion la ruta que nos espera Vamos a encender el motor, vamos a calentar el motor Si pueden escuchar el freno motor, escuchenlo Se escucha potente no, se escucha potente en realidad Esperemos que este trayecto nos traiga en realidad bastantes bajadas Para poder disfrutar este freno de motor Y que nos esperan, nos esperan 417 kilómetros Wow es un trayecto que va a estar siempre largo Vamos desde Valledupar hasta Santa Marta Pasamos por Bosconia y pues es un trayecto que no tiene tantas curvas Pero esperemos que si nos encontremos con muchas bajadas Para poner a rugir este freno de motor Y pues nada vean acá tenemos el tiempo que es de 6 horas 44 minutos Se supone que nos tenemos que echar en este viaje Yo digo que nos echamos un poco mas Y pues bueno ya vamonos no, vamonos Tenemos que irnos, apagamos las intermitentes Miramos del lado de allá si no viene nadie Miramos del lado de acá Tampoco viene nadie Así que nos podemos ir Nos podemos ir con nuestro Peter 1351 Es un camion de la vieja escuela No, es un camion de la vieja escuela Usado en la década de los 70 Este camion era muy listo en esos años Venga cuantos dábamos un de combustibles Que creí que no lo había tanqueado Ya no lo recogaba muy bien Y pues acá vamos Vamos pisándole Bueno nos encontramos con la primera subida del viaje Es una subida Y pues vamos a ver si después de esta Viene alguna bajada No, no traemos un tacómetro que nos muestre los cambios Y pues acá nos toca bajar un poco Las velocidades, vamos a encender las luces Ahí ya las llevamos encendidas Como para tener O para que los demás vehículos que vengan del lado contrario Tengan visibilidad Del camion Y pues vamos a pisarle Vamos a pisarle Vamos completamente a fondo 417 kilómetros Que nos esperan Y pues bueno Aquí creo que ya se aproxima Una bajada Bueno una bajada muy pequeña Pero que vamos a aprovecharla Para escuchar el freno motor No, no, no Que dicen si Volvemos a acelerar Volvemos a acelerar Y en realidad Que esto es lo que más me ha gustado De este Peter Viles Freno de motor Gracias a Walter 007 Lo vuelvo y lo repito Por recomendarme el vehículo Y bueno amigos Si quieren ver Algunos camiones Pues que a ustedes les guste Y quieren que los traigan Los pueden dejar en los comentarios Como dejaron este Vamos a aprovechar aquí Para escuchar el freno motor Se escucha potente No se escucha potente Sino que ahí me desconcentro un poco Porque no voy mirando Hacia el frente Y esto hace que Que me asuste Y por eso es que Tanto movimiento De esta manera Pero pues bueno Ahí hago lo posible Vamos a escucharlo Dentro de la cabina Ya vamos en la última velocidad Y a pesar de que traemos 480 caballos de fuerza En realidad que Levanta muy buena velocidad Vean nada más Y pues bueno amigos Amigos como lo venía Mencionando Si quieren ver algún camión Aquí Que yo Lo traiga Pues simplemente Dejen el nombre En los comentarios Y si pueden dejar El link Del vehículo De una vez Para descargarlo Ahí en el comentario Se los agradezco Y si no Yo hago todo Por conseguir el camión Porque en realidad Me están gustando Me están gustando Estos camiones Y pues también Los traigo Para darle el gusto A ustedes Para darle el gusto A ustedes Y pues bueno Eso es lo que no me gusta De salirme un poco De la De A la cámara Exterior Porque en realidad Ahí nos Enredamos un poco Y nos podemos Salir de la carretera Fácilmente Nos podemos salir De la carretera Fácilmente Vamos a 2000 revoluciones Marchando Perfecto En este momento 26 toneladas 26 toneladas De plátano Que pues bueno El camión se está comportando Perfecto Se está comportando A la altura Y pues vamos a Vamos a sacar una foto Porque No la hemos sacado Y pues bueno Que buen viaje Que buen viaje El que estamos Viviendo hoy En las carreteras Colombianas En realidad Que me está gustando Demasiado Y pues que Estas carreteras Están apenas Para este camión ¿No? Para este camión Y su frero de motor Que pues es lo que más Me ha llamado la atención Apagamos el direccional Porque sin culpa Lo encendí Ahí pues en realidad Lo que traemos Acá en la parte izquierda El tacómetro Que traemos En la parte izquierda Creo que marca Las millas A las que vamos No marca la velocidad Como tal Pero pues acá La podemos Notar Vamos a 105 kilómetros Por hora La carretera También se presta Para ir A esta velocidad Vamos en la última Velocidad del camión Que es la 18 Y pues ahí Se mantiene A 2000 revoluciones ¿Qué dicen? Encendemos la luz Se salta así Encendámoslas Porque en realidad Ya casi no se ve mucho Creo que ahora sí Vamos a tener que disminuir Un poco más De la velocidad Cuando Cuando Se anochezca más Porque Pues es más peligroso ¿No? Es más peligroso Pero nosotros Aquí vamos Aquí vamos Y ahí nos encontramos Con un Friendliner Argos Y pues aquí vamos Vamos Perfecto Ahí Muy pocas curvas Nos encontramos En el trayecto Al comienzo Lo pudimos notar ¿No? Aquí vamos a encontrarnos Con muy pocas curvas Y pues vamos a usar El freno de motor Para no usar tanto El freno de pedal Para evitar que se Caliente el freno De pedal Y pues El freno de pedal Normalmente se usa Cuando Cuando se necesita ¿No? Cuando hay que parar De una manera Brusca O tal vez que Pues bueno Se nos atravesó algo Y ahí sí Hay que pisarlo Completamente Pero mientras tanto En la carretera Para tomar estas curvas Normalmente siempre Hago eso ¿No? Siempre uso Es el freno de motor Y pues bueno Acá nos toca usarlo De nuevo Nos toca usarlo De nuevo Ahí ya nos vamos Metiendo un poco Sobre el otro carril Pero aquí vamos Acá vamos Encendemos el direccional Derecho Porque se nos A próximo giro Y tenemos que tomar Esta rotonda Aquí Tenemos que tomar Esta rotonda Aquí Aquí que dicen Ahí pasa perfecto El trailer Si pasa Perfecto Y nos vamos Nos vamos En esta velocidad Vamos bastante bien Vamos a ver Nos vamos Nos vamos Aquí Nos vamos De copiloto Vean nada más Amigos Que decir De copiloto En este En este Peterby Venga 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 Nos vamos Mamando Acá un poco Pero pues bueno Vamos a irnos Aquí de copiloto De copiloto De copiloto Aquí En esta parte Pues bueno Es bastante Interesante ¿No? Y pues ahí puedo ver El de Cómo vamos Con el camión Ahí puedo ver Si nos vamos Saliento O algo así Y pues Es un poco mejor Porque vean Podemos ver Cómo vamos Del lado derecho Pero pues No podemos ver Cómo vamos Del lado izquierdo No Ahí nos medimos Un poco Conforme la línea Blanca Y pues acá Se nos aproxima Como Se nos vienen Es como unas Pequeñas pendientes Que pues bueno Hacen que 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 el camión Vaya un poco lento En realidad pues No se ve mucho En la carretera Pero El camión Si siente Estos pequeños Penultes Y pues por eso Es que hago Esta gracia De pasarme Al copiloto Al asiento Del copiloto Y pues bueno Es que Se me olvidó Esperen Lo hago mejor Acá Que es un poco Más rápido Ahora sí Ahora sí Nos vamos Nos vamos Aquí Vean nada más Allá va El piloto Allá va El conductor Del camión Allá va Falex Conduciendo Y pues nosotros Somos El acompañante ¿No? Vamos 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 a pisarle Y pues bueno Acá ya se nos viene Quedando De nuevo Se nos viene Quedando Se nos viene Quedando ¿Qué dicen? Se queda Se queda Se queda Se queda Y lo que es Que vamos En una pendiente Se ve Que estamos superando En este momento Una pendiente Y pues toca Bajar la velocidad Porque en realidad Ya nos íbamos Quedando bastante ¿No? Ya nos íbamos Quedando bastante Y pues Se dice Vamos Sube 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 Vamos 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 En la velocidad 12 En este momento Y ahí nos vamos Ahí nos vamos Perfecto Pues yo Que sube Nos vamos Perfecto Vamos Ahí vamos Pusándole Pusándole Vamos 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 Completamente Vamos Vamos Completamente Vamos 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 Ya Ya estamos Superando La subida ¿No? Ya estamos Superando La subida Y pues Bueno Ya esto es Una gran Ventaja Esperemos Que no nos Encontremos Más Y si no Pues acá Tenemos Esta máquina Esta potencia Que la va A superar ¿No? Estoy seguro Que la va A superar Y pues Bueno Acá vamos Acá vamos ¿Qué dicen? ¿Será que Nos vamos A la última velocidad? Ahí ya voy En la última velocidad Nos vamos A la 17 Nos vamos A la 16 Y nos vamos A la 15 En esta Ya machamos Perfecto Esta velocidad Marchamos Perfecto Y ahora sí Nos vamos A la 16 Le metemos La 16 Y pues bueno Hice esto Para llevar Los cambios En la mente Porque En realidad Se siente Un poco Más cómodo ¿No? Se siente A notar Estos cóncavos En realidad A la 17 En realidad Que Que nos sirven De mucho Para ver A lo lejos A lo largo Del camión Pues estos espejos También nos sirven Pero yo siento Que esos También Nos ayudan Muchísimo ¿No? Nos ayudan Muchísimos Porque tienen Una visibilidad Bastante larga Puede Uno observar Bastante atrás Pues ahora Porque estamos De noche Es que no Observamos Muy bien Por ellos Pero si En realidad De día Se ven Muy bien Y pues ahí Hice un cambio De ese Que también Los saludamos Los saludamos Ahí Nos vamos Al último cambio Al último cambio En 2000 revoluciones Vamos Ahí Vamos Vamos Pusándole 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 Completamente A fondo Y ya Cuántos kilómetros Nos restan Nos restan 185 kilómetros En realidad Creí que iba a ser Un viaje Un poco más Que nos íbamos A echar Un poco más De tiempo Pero pues no Ya nos restan Solo 185 kilómetros Esta máquina Ha hecho Todo el viaje Perfecto Pues bueno Ahí solo Nos encontramos De Valledupar A Bosconia Algunas bajadas Que eran Las que queríamos Las que deseábamos Y pues bueno Acá ya no Ya no nos encontramos Con tantas bajadas Ya no podemos Ya no podemos Poner a rojir Tanto el freno Motor Porque en realidad No están Esas bajadas No están Esas bajadas Si no son subidas Es puro plan Y pues meter Freno de motor Acá en esta parte De plan No aguanta No aguanta Porque disminuimos Nuestra velocidad Y pues hay que Aprovechar Que la carretera Está sola Para pisarle Y pues sobre todo Que no está lloviendo Que es una gran ventaja ¿No? Es una gran ventaja Que no esté lloviendo Porque el pavimento No está listo Y pues por eso Es que podemos Acelerar Completamente a fondo Completamente a fondo Y aún no No se oscurece Muy bien Aún alcanzo A ver la carretera Sin necesidad De las luces Cuando oscurezca Más fue que dije Que iba a tratar De ir un poco Más despacio Obviamente Para evitar Para evitar Accidentarnos ¿No? Para evitar Accidentarnos Porque cuando ya Esté bien oscuro Ya no vamos a tener Ni visibilidad De estos postecitos Que se encuentran En la parte izquierda De De la carretera A ese costado De la carretera Ya ni Ni eso Lo vamos a poder Notar Solo cuando estén Ahí encima Los vamos A poder notar Ahí nos hizo falta Un poco más de luz En la parte del techo Pero pues bueno Acá vamos bien No vamos bien Estas luces son apenas Igualmente Estos vehículos Están hechos Es para fuerza Para Y no para andar Tan rápido Son hechos Para carreteras Vean esto Nada más La altura del camión Lo dice todo Que son vehículos Hechos para cualquier Tipo de trabajo Estos camiones De estos años De los años 70 80 Normalmente Eran Eran hechos Para esto Para el trabajo Duro Y para enfrentarse A cualquier tipo De terreno En realidad Es bastante alto El bumper Tiene una muy buena Distancia Distancia Con el pavimento Y pues esto Permite que no se Golpie tan fácil Y que tengan Sus huedas Tengan bastante Tracción Y vamos Vamos pisándole Vamos pisándole Ya hemos avanzado Un buen 90 kilómetros Nos restan 90 kilómetros Nada más Peter 351 351 Que pues bueno Que bien Que buen viaje El que hemos hecho Llevamos con 0% De daño Los plátanos La carga De 26 toneladas Así que Eso es una gran ventaja No es una gran ventaja Vamos hacia Santa Marta Pues normalmente En Santa Marta No hay tanta curva No hay tanta curva Pues ya lo Creo que ya hemos Venido a Santa Marta ¿No? Ya hemos venido a Santa Marta Pero muy pocas veces Y por eso pues Decidí Ir hacia Santa Marta Y pues en realidad El viaje Ha sido muy bueno ¿No? Ha sido muy bueno A esta velocidad Vamos perfecto ¿Cuántos nos mantenimos? A 120 kilómetros El camión ya no da más Creo que es una velocidad buena Y pues acá ya tenemos Que vivir un poco Debido a que traemos Un bus Y vamos a meter Pleno motor Para escucharlo Ahora si Le volvemos a pisar Porque ya el bus Nos empieza A dejar tirados Otra vez Nos empieza A dejar tirados Y pues bueno Allá ya veo Como la ciudad Ya vemos la ciudad Y vamos a pisarle Vamos a pisarle De nuevo Este bus Si era la ciudad O son montañas Creo que son montañas Nos podemos ubicaciones Y nos podemos ubicar Por los kilómetros Que nos restan No No es la ciudad Efectivamente Son montañas Que pues bueno Me hacían ver Como la ciudad Son 37 kilómetros Que nos restan Que nos restan Que nos restan Vamos a pisar Vamos a pisarle Vamos a pisarle Vamos a pisarle Y pues acá tenemos Que girar A la derecha Wow Wow Ya no vimos De lado Ya ya No vimos No vimos Bueno Que buena curva La que tomamos Ahí Escuchen Wow Es que se escucha Perfecto Se escucha Perfecto Cuando lo ponemos Ahí completamente Con las revoluciones A hecho De 2500 revoluciones Se escucha muy bien Y pues bueno Acá ya tenemos Que ir buscando La empresa La empresa Donde tenemos Que dejar nuestra carga Vamos a acelerarlo Para escuchar El freno motor Por última vez Por última vez Vamos a pisarle Vamos a pisarle Y ya se nos aproxima Una vuelta a la derecha Apenas crucemos Aquí Y encendemos El direccional Y vamos a A poner el freno motor Creo que Desperte A todas las personas Que viven En esos edificios Con la vibración De esta máquina De esta potencia Porque en realidad Suena bastante duro ¿No? Y apagamos el direccional Y pues bueno Este sí está en funcionamiento Así que Vamos a tener Que quedarnos Aquí quieticos Quieticos Metemos primera Para ir un poco Más cómodos Y pues bueno Aquí estamos Aquí estamos Vean nada más El Peterbill El Peterbill 351 Estacionarme 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 Así que pues bueno Vamos pisándole Vamos pisándole Vamos pisándole Vamos pisándole Y pues Aquí llegamos ¡Wow! Vehículo Ahí soltando un poco El motor Nos íbamos Ahí Enredando Pero pues bueno Ya lo incendimos Y volvimos a arrancar ¿Y qué dice? Y te dice Acá nos vamos Nos vamos hacia la parte De atrás Esperen Nos bajamos del camión Para observarnos Estamos lejos Estamos lejos ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Amigos ¿Qué hemos hecho? Y es bueno Vamos a estacionarlo Vamos a tomar una distancia Bastante larga Vamos Vámonos Hacia atrás Esperen Esperen Ahí Vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Es como enredando No Nos vamos Es como enredando Un poco Pero pues bueno A ver En la parte de atrás Ven No, no, no ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Nos va a tocar Estacionarlo así Porque en realidad Hay bastante espacio Esperen Vamos Es como A ubicarnos Ubicarnos un poco Ubicarnos un poco Ubicarnos un poco Ahora sí Ahora sí Ya creo que Podemos ahí Podemos ahí Es que tenemos Que tener Un poco Así sea muy mínima La visibilidad De la señal Donde tenemos Que parquear Debe Tengo que tener Al menos Un poquito ¿No? Un poquito Para poder estacionarlo Bien Y pues bueno Ahí me dicen Que ya está Derecho Pero el camión No está derecho Así que Venga Nos vamos Nos vamos Hacia la parte de adelante Vamos hacia la parte de adelante Hacia acá Hacia acá Y te dicen Ya Ya está Ya está Ya vamos a enganchar Nuestro trailer Y pues bueno Excelente 454 kilómetros De recorrido Es que por ahí Tuve que ir Y hacer algunas cosas Antes de empezar Y pues por eso Aparecen eso Pero en realidad En el viaje Hicimos 417 kilómetros Y 40.580 Tólares De pago Excelente ¿No? Excelente Estuvo este viaje En realidad Que me reconocieron Demasiado Este viaje Pues sobre todo Que lo hice A una velocidad Bastante buena Y pues llegamos A tiempo Aquí a la empresa ¿No? Y pues bueno amigos Esto ha sido todo el video Por hoy Con el Peterbill 351 Espero les haya gustado el video No olviden darle like Y suscribirse Y nos vemos en otro video amigos Hasta pronto